Hola, Muranos. Nosotros compramos los ingredientes en el supermercado. Fije el horno 350. Primero ingresa la acerola. Mezcle el azúcar en la mantequilla en un polo. ¿Le ando vanilla? Sí, a nada. Mezcle la sal, canella y harina en un polo. Comíme el mezcle, después tome la masa. Rona Ren forma bolas. Ahora mezcle azúcar y canella. Anada las bolas y la azúcar. Cocínelo 15 minutos. Stop it. Ahora nos comemos las galletas. Delicioso. Primero ingresa la acerola. ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal!